Contanos el video Contanos el video Bueno, yo voy a contar Una de las tantas experiencias que teníamos con el agua Un verano donde había una sequía bastante importante Como otros momentos, otros años Estábamos afuera Vacaciones y estaban mis sobrinos jugando Con el agua Estaban haciendo una especie de guerra de agua Y bueno, yo como que me puse en un lugar de cuidado con el agua Porque no hay mucha No pueden en las guerras de agua Entonces me sentí un poco como que no estaba buena mi rol Ahí de cuidadora del agua Por ese momento que estaban disfrutando todos Y bueno, lo único que logré hacer fue controlar yo el suministro del agua Entonces ellos cuando cargaban las armas Bueno, por lo menos después le hicieron tanta agua Eso es el único así conflicto más emotivo Lo que más me movió íntimamente Y después bueno, enterarme que el agua que estamos tomando Pues posiblemente no sea potable Pero quizás no sea de lo más inocuo Igual no podrás hacer mucho al respecto, ¿no? O sea